Dos sujetos asaltaron a los pasajeros de un bus de transporte público, esto fue en el sur de Guayaquil. El hecho fue captado por la Cámara de Seguridad. Ahí está la ayuda y también está la noticia. La queja por parte de los usuarios de buses se divide en dos situaciones. Una, el irrespeto de las señales de tránsito. Y la otra, quizás la más común que por estos días se escucha, la delincuencia. Justamente aquí un video de lo que ocurre al interior de uno de los micros. Llegamos hasta el sector de la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Y no pasaron muchos minutos para que nos den detalles de lo que más les preocupa. Cuando toman el servicio de transportación pública. Se ve el problema que hay que no paran los buses. Paran donde le da la gana. Paran donde le da la gana, pasan abiertos en seguridad cualquier cantidad. Pero que si hay que enfocarse en un problema que más los aqueja, es el de los actos delictivos. Pues entrevistamos a varias personas. El testimonio parecía que fuera el mismo. Uy, aquí, si es aquí al menos por el sur, es súper complicado. Porque al menos se sube bastante gente que nos roban. Entonces, sí, es súper complicado. No hay seguridad. No hay. A veces les roban bien a la bajada o a la subida. Van a estar mirando atrás y adelante para los lados. Solicitan ayuda a las autoridades de seguridad para que haya más patrullaje. Acotan sentirse inseguros. Se llevan los teléfonos a los que van hablando así en el carro. Y que siempre debe uno estar alerta. No vaya a ser que entre parada y parada nos topemos. Con los amigos de lo ajeno. Informó Julio César Sao. Ahí está. Mira esta cámara que ha captado el accionar de estos delincuentes. Ahora que ya se los puede. En delitos plas grandes. Lo mejor. Para que ven estos angelitos y los reconozcan cada vez que puedan. Para sentar y judicializar precisamente los actos vandálicos y delictivos que tienen esta gente. Esperemos que no se inventen de otra. Ya que se los tumba por un lado y ellos se rebuscan por otro. Pero yo le veo la actitud a estos pillos, a estos atrasapueblos, a estas polillas. Porque son polillas que no les preocupa la cámara. Nada. Mira la actitud. Le importa un comino que le vean la cara. Pero esta actitud no nos va a doblegar. Esta actitud negligente. Estas actitudes de que mi importismo no nos pueden doblegar. Y continuemos contraatacando a la delincuencia. Que es una plaga del siglo. Que está pues llevándonos a la desesperación. Bien por estas leyes que están queriendo cambiar. Y pues yo me siento orgullosa de haber sido parte de esa lucha. Claro que sí. ¡Levántate cuerpo más! Porque hasta un momento no les importaba ya porque obviamente se les tapaba el rostro. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya te van a identificar plenamente y se te va a ver la cara. Te va a ver tu familia. Te va a ver tu mujer. Te va a ver tu novia. Que le andas con el cuento. Que todo un tiempo te encuentras un celular en el camino. Se lo encontró botado. Sí. Eso es todo. Y esa cadena. Me la encontré. Me la encontré. Caballé botada. Y ese billete. No me vas a creer. Estaba ahí en un paquetito. Ya se te cayó el cuentito. Así que la vas a autificar. Y esa cara que está ahí no es la tuya. No, se parece a mí. Pero anda con la misma ropa que yo te di. No, señor. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Que yo no fui. Que yo no fui. Ese no soy yo. ¿Cómo que no soy yo? Ese no. Que ese era mi hermano. Que ese era mi vecino. Ahí está. Ahí está. Atrás.